Apenas el sábado 20 de marzo, durante la Asamblea de Gobernadores del BID, se exigía a los países industrializados liberar 10 mil millones de dólares para crear planes de mitigación y adaptarse a tecnologías más sustentables. Y ya hay reacciones. Ese día, el secretario del Medio Ambiente Mexicano, Juan Rafael Elvira Quesada, informaba que se negociaban dos tipos de créditos para el problema. El otro era crear un fondo verde para su participación entre los países en desarrollo a partir de 2020. En ese contexto, el saliente secretario de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, el holandés Ivo de Boer, confió en que durante la decimosexta conferencia, en noviembre en Cancún, se acuerde la nueva arquitectura para reforzar la lucha. Pidió a los países construir los cambios de cooperación en la Conferencia Climática de México, pues las promesas globales actuales sobre reducciones de emisiones son insuficientes para limitar el calentamiento a menos de 2 grados Celsius. Añadió que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Cancún necesita poner en operación mecanismos de cooperación efectivos para que el planeta se prepare para los inevitables nuevos impactos del cambio climático. De Boer indicó que la Comisaría Europea del Ramo centrará sus esfuerzos en que se alcance un acuerdo ambicioso, pero también realista, y espera que se fije una hoja de ruta para acciones a futuro, menester en el que ya trabaja el Gobierno de México. La próxima ronda de negociaciones del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático será del 9 al 11 de abril en Bonn, Alemania, y estará diseñada para acordar la organización y métodos de trabajo para enfrentar los fenómenos climáticos. El siguiente paso será elevar el documento final a la categoría de acuerdo legal en Cancún, para que incluya objetivos y compromisos de 75 países para reducir o limitar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.